Hola, 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 yo soy Itamar Martínez, terapeuta de lenguaje, y el día de hoy les voy a enseñar algunos juguetes con los que vamos a poder estimular el lenguaje de sus peques. Uno de los primeros objetos con los que vamos a poder estimular el lenguaje de nuestros peques son los objetos sonoros o cualquier instrumento que haga como cierta sonoridad. Lo que ayuda a esto es a poder estimular el sistema auditivo, que es uno de los principales que nosotros empezamos ahí como a generar ciertos sonidos del español. Es importante que pueda ser a partir de estos objetos que generan como cierta percusión para que pueda ir madurando este sistema con el que va a captar como todas las ondas sonoras para poder estimular después un idioma. Es importante que pueda ser a partir como de no solamente generar esta simulación que hacen propio los objetos sino también acompañarlo con la melodía. La voz es un instrumento también pues para poder generar como cierto ritmo y también como cierto acompañamiento en el lenguaje. Algo con lo que podemos estimular también el lenguaje de nuestros peques es un juguete que seguramente ustedes lo conocen. Es el señor cara de papá, el que tiene como ciertas partes del cuerpo que le ayuda a las peques, a los peques a poder identificar las partes de cada uno. Es importante que nosotros podamos también generar este juego simbólico a partir también como de las extremidades que conforman no solamente su cara, sino todo su cuerpo. Eso podemos aprovecharlo también como a la hora del baño y algunos otros ejercicios que al hacer como esta identificación de cada parte nos ayuda a estimular también el lenguaje. Todos los objetos que nosotros hemos presentado tienen que ver con un crecimiento ahí de nuestros pequeños, nuestras pequeñas. Seguramente cuando nosotros empezamos a estimular vamos a hacerlo a partir de los objetos sonoros, estos que generan como cierta percusión, después como cierto también como enfoque de estas partes, de esta identificación de las partes del cuerpo, o sea que nos ayudan a identificar esto que anteriormente comentábamos. Otro juguete que también nos va a ayudar a estimular el lenguaje es algo que seguramente conocen. Es este señor dentista que también nos ayuda a este juego simbólico que es importante después de los dos años. Ahí en este crecimiento como de estas etapas del desarrollo es importante que podamos hacerlo a partir de esta identificación igual de las partes del cuerpo, pero que también estimula y favorece el crecimiento de otras habilidades. Ahora que están cerca las festividades de las infancias, podemos aprovechar no solamente con los juguetes, a lo mejor sí poder generar un vínculo psicoafectivo con toda la familia. Eso creo que también incrementa estas habilidades que poco a poquito pues vamos a ir desarrollando en cada mes. Es importante recordar que pues cada niño lleva un proceso totalmente diferente, ¿vale? Entonces si a una edad como que no alcanza todavía lo que nosotros esperamos, ¿no? A nivel de lenguaje, uno poder acudir con un especialista y otro también llevar un acompañamiento con toda la familia, ¿vale? No presionando, no generando, a lo mejor como ciertas situaciones en las que el niño también se frene a poder estimular o seguir generando esta comunicación, ¿vale? Es importante aquí recordarles que pues el acompañamiento está de manera digital y que seguramente pues nos vamos a seguir viendo por acá. Muchas gracias y espero que les guste.